Martina Fernández de Kirchner, porque ustedes sabrán, ha sido noticia en estos últimos días, en sus apariciones y también en esta elección o en esta intención que tiene de presidir el PJ. Un PJ que deja vacante, nada menos que Alberto Fernández, fue el último presidente en ejercicio de la presidencia de la nación. Pero claro, de venido en desgracia, porque además de entrar en una especie de pausa, tomó licencia cuando se fue a vivir a España y empezaron a suceder cosas como la imputación en la causa por la contratación de seguros, después vino la causa de violencia y dejó la presidencia. Ahora, ¿quién va a tomar esa aposta? No hay una sola candidata, por lo que veo, ¿no? Tiene competencia Cristina Fernández. Cristina Fernández, que fue buscada por una especie de operativo clamor días atrás por algunos referentes propios, el jugador de Pedro, el propio Máximo Kirchner, es quien hoy por hoy se manifiesta con intenciones de presidir el PJ. Pero le aparece un competidor de fuste, nada menos que el gobernador de La Rioja. Exactamente. Ricardo Quintela, que evidentemente busca ahí una contienda desde dos líneas diferentes. El sector más estrictamente kirchnerista, camporista y otro que puede tener más raigambre territorial. ¿Y esto cómo se define? Bueno, se define en el mes de noviembre en una elección. Bien. Veremos si camino a ese lugar, el PJ hay que decirlo, el peronismo es un partido más orgánico, muchas veces dirime las cuestiones antes de llegar a competir y estás hablando nada menos que de una expresidenta dos veces, una ex vicepresidenta con todo lo que implica. Aparte lo hizo con una carta hoy muy crítica respecto de la situación actual del país, también autocrítica sobre lo que dejó de hacer y las deudas que tiene el propio peronismo en su vocación de poder. Pidió unidad. Pidió unidad, tal cual. Y revisar algunas cosas de gestión. Y quizá en algunas de ellas, hasta ella misma debe revisar algunos de sus actos. Pero bueno, ya vemos dos figuras encaminadas a ser los opositores el año que viene. Y a ver, lo de Cristina Fernández, ahora vamos al pausa. Cristina Fernández llama la atención porque estuvo durante mucho tiempo en silencio, sin saber cuál iba a ser su intención para lo que se venía. Esto también puede marcar algo para lo que viene. Sí, totalmente. Algunos ya están proyectándola como eventual candidata, quien pueda encabezar las listas de diputados o senadores de cara al 2025, que son elecciones legislativas. Venía apareciendo en esas clases magistrales que tuvo en este último tiempo, ahora postulante a presidir el PJ. Gracias por ver el video.